Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Martina y esta es la grabación de los videos de las clases públicas número 9, donde analizamos y ejecutamos el solo número 9 de mi querido amigo Charles Wilcoxon. Este solo número 9, primero, antes de analizar, vamos a tocarlo a una velocidad lenta, cosa de que podamos comprender un poco de qué se trata la música, y después analizamos cada una de las frases y las células que lo componen. De más, está decidido y vuelvo a repetir que la ejecución que estamos haciendo ahora es en una goma, por lo tanto uno puede tener la libertad de tener buena altura de los palos y aplicar buenas técnicas en la mano para lograr un buen sonido, que en el caso de que estuviéramos tocando un tambor o un redoblante como este, que está mortal, sería como bastante excesivo tocar un flan de esta altura, casi como tocar, como... no sé, que se bruma hermética, como rata blanca, o en el mejor de los casos, en los mejores conciertos de presentatría, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a tocar este solo número número 9 de manera lenta y pausada y común para que se note. 60 es la velocidad típica que comienzan estos videos de las clases públicas. 1..2..3…. ¡D autres! 1..2..3..… y… 1…2..3.. y… Gracias por ver el video. Bueno, con subidas y venidas de este asilo, la primera instancia del solo número 9 de Wilcoxon, para analizar podemos notar que los compás están marcados en 2x4, o 2 cuartos, quiere decir que hay dos tiempos por compás, y el primer compás tenemos solamente la mitad del segundo tiempo, o sea que empieza con una corchea en anacruza, sería como el legare para empezar a tocar en el primer tiempo del compás siguiente, esa anacruza en la corchea misma hay 6 notas, más la primera nota de la primera semicorchea de la primera célula del primer compás, esas 7 notas, como dije recién, son 6 que están sobre la corchea, y uno debería tocar como si estuviéramos tocando un trecillo de semicorchea, como si hiciéramos esto, El tema es que a cada una de esas semicorcheas, salvo la última, digamos la cuarta, estas 3 las dividimos en 2 golpes, entonces tocamos fusa del trecillo de semicorchea, además hay que aclarar que, digamos dividiendo figuras, negra, corchea, semicorchea, fusa, entonces acá estamos tocando la división de 3 semicorcheas en 2 golpes y se transforman en 6 fusas en el tiempo de corchea, entonces son estos, 1, 2, 1, 2, fíjese usted que, siempre para hacer los rulos, mi forma de ejecución, es tratando de repetar que sean golpes controlados, mediante golpes de muñeca y de dedo, o sea que siempre laburo, o tratamos de tocar, que no sea con los dedos abiertos, porque a mí no me sale, no puedo lograr un buen volumen y no puedo lograr tempo, digamos que todas las notas salgan igual, en cambio si controlo un golpe de muñeca, y el segundo golpe con los dedos, puedo lograr ese rulo, o rápidamente, o lento, y siempre sale bien controlado, entonces volviendo al tema, tenemos el rulo de 7, son 6 notas, sería, y como dice acá, L significa left en inglés, entonces son 6 notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la primera nota, la primera semicorchea de la primera célula del primer compas, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 5, 6, y la manera de tocar, aplicando, ahí está la técnica de Mohler, como se toca una centro de la primera nota, se supone que tenemos que hacer esto, las dos primeras notas de la izquierda, las dos se abunda nota de la derecha, cuando estamos tocando la nota 5 y 6, con la mano izquierda, ya estamos levantando la cuerda derecha para acá, entonces, es esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, rulo de 7, la primera célula del primer compas, tenemos dos semicorcheas, digamos, tenemos semicorcheas, corchea, semicorchea, así que, en una célula de 4 golpes, tocamos el golpe 1, 2 y 4, sonar y esto, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, el tema es que los dos primeros golpes, están asentados, y el cuarto no, entonces, 1, 2, 3, 4, la segunda célula, tenemos un flam, vuelvo a repetir una vez más, que los flams, los ejecutamos, no por una, que las notas caen a distinto tiempo, este, por una cuestión de, de decir, bueno, primero caigo primero con uno, y después con otro, no, las dos caen exactamente al mismo tiempo, pasa que una llega primero que la otra, en este caso, la izquierda primero, porque el ángulo de elevación de los palos, es absolutamente distinto, en la izquierda lo tenemos a esta altura, y en la derecha lo tenemos bien arriba, entonces, ahí logramos el flam. las dos empiezan, es como una carrera, este, una carrera, deshonrosa, donde las dos empiezan al mismo tiempo, pero como una empieza mucho más atrás, está clarísimo que, este, va a llegar después, entonces, esa es la segunda célula, empiezo con un flam, y un rolo de 7, como en el anacruza, para caer en el segundo compás, entonces esto, recabamiento 2, practicar ese rolo de 7, un buen tiempo prolongado en la casa, mientras uno medita, este, como llegamos a pagar la cuenta del fin de mes, practicar ese rolo, bien, entonces tenemos el primer compás, este, suena lo siguiente, más la primera nota del segundo compás, el segundo compás es igual al primer compás, compás 1 y 2, son exactamente iguales, con la misma digitación, con la misma escritura, casi con la misma tinta, te diré, compás número 3, tenemos la primera célula, este, semicorchea, corchea, semicorchea, o sea que tocamos los golpes 1, 2 y 4, como en la primera célula, de los dos compás anteriores, y después tenemos 4 semicorcheas, que en la primera nota, tocamos con un flam, el mismo flam que venimos tocando anteriormente, entonces suena esto, y compás número 4, tenemos 2 corcheas, 4 semicorcheas, las 2 corcheas con un flam, una con cada mano, primero con la derecha, después con la izquierda, recomiendo practicar esa sola corda, esas 2, esa sola célula, esas 2 corcheas, por separado, muchas veces, porque eso nos hace practicar el flam, digamos con las 2 manos, como quien va y viene, como quien juega 2 puntas, muy bien, y las 4 semicorcheas, iguales, a las 4 semicorcheas, del compás anterior, fíjese usted, que si tocamos, los 4 primeros compases, suena esto, mundial, compás número 5, empieza con, semicorchea, semicorchea, o sea, el golpe 1, 2, 4 de la célula, igual que los compás anteriores, si hacemos un breve análisis, nos llama mucho la atención, de que, el compás, 1, 2, 3, 4, y 5, la primera célula, es la misma, semicorchea, corchea, semicorchea, entonces, el compás número 5, empieza igual, que los compás anteriores, con los mismos 2 acentos, en, las 2 primeras semicorcheas, o las 2 primeros golpes, de la célula, y después viene corchea, 2 semicorcheas, la corchea acentuada, y las 2 semicorcheas, tenemos el acento, de la primera semicorchea, y la segunda no, eso es lo que suena, la segunda célula, del compás número 5, y se puede tocar, de muchas maneras distintas, digamos, en cuestiones de técnica, ahí la aquí, célula, número 1, del compás número 6, tenemos, 3 semicorcheas, perdón, tenemos 2 semicorcheas, y una semicorchea, así que se tocan, las 3 primeras notas, de la célula, acentando, las notas 2 y 3, o sea, la segunda semicorchea, y la corchea, entonces va a sonar esto, el tema, es que, entre la segunda célula, del compás 5, y la primera célula, del compás número 6, entre la, cuarta semicorchea, de la segunda célula, del compás 5, y la primer semicorchea, de la primera célula, del compás 6, hay una ligadura, de prolongación, esa ligadura, prolonga, el último golpe, de la célula, del compás número 5, hace que, como que sonido dura, hasta la primera nota, de la primera célula, del compás número 6, por eso, esa primera nota, de la primera célula, del compás número 6, no suena, por lo tanto, si toco esas dos células, la segunda célula, del 5, y la primera célula, del 6, suena esto, no toco la primera nota, de la célula, del compás 6, suena esto, muy interesante, me suena, a una frase, típica frase de 3, después viene, en el compás número 6, las cuatro semicorcheas, con un primer acento, de la primera semicorchea, con digitación, de paráctil, con la izquierda, compás número 7, tenemos dos semicorcheas, más rulo de 5, van a ser que suena, las dos semicorcheas, las de las dos semicorcheas, la primera está acentuada, y el rulo de 5, el rulo de 5, este, plantear, la segunda corchea, de la célula, dividirla en cuatro golpes, o sea, que la dividimos, en cuatro fusas, más la primera nota, de la célula siguiente, ese es el rulo de 5, también, utilizando, muñeca dedo, entonces, va a ser esto, fíjese, que la terminación, del rulo número 5, o sea, la primera nota, de la segunda célula, del compás número 7, va a ser acento, por lo tanto, podemos, este, llegar a la conclusión, de que, es distinto, al rulo número 7, no porque, no solo porque no tiene 7 notas, sino porque no tiene el acento, entonces, y el acento, está en la segunda semicorche, recomiendo practicar, esos dos, esas dos células, de ese compás, o sea, practicar el compás, este, número 7, varias veces, muy bien, compás número 8, tenemos, todas corcheas, dos corcheas, en la primera célula, dos corcheas, en la segunda célula, y, las tres primeras corcheas, con acento, y las dos, segundas corcheas, con flam, o sea, que va a sonar esto, perdón, lo bueno de esto, es tratar de mantener, la intención, de los acentos, o sea, que la melodía, fluya por arriba, y que todos los adornos, sean, pasen al segundo plano, en materia de tempo, así que, por meter un, un flam, o un drag, que en este caso, no deberíamos, mover, digamos, el tempo, ni la intención, de la melodía, que está apagada, en los acentos, si dije, que esto era un flam, no, son drag, esto, yo, muy bien, entonces, tenemos, esas tres corcheas, y un rulo de siete, para pasarle, las primeras notas, del compás número nueve, son estos, y se dañaron, siempre tratamos, de hacer los rulos, bien abiertos, insisto, en tratar de practicar, el muñeca dedo, a los chocho meyer, para que salgan, bien claros, los golpes, en el compás, número nueve, tenemos, la primera corche, y después, plantea un rulo, de quince golpes, que yo, creo que ya, lo habíamos aplicado, en suelos anteriores, pero lo volvemos, a apuntalar, en caso de que, se esté cayendo, como amigo en pena, fíjense que, se plantea un rulo, de quince golpes, porque, empieza, en la segunda célula, en la segunda corchea, de la primera célula, y es dividir, la segunda corchea, de la primera célula, y dos corcheas, de la célula siguiente, o sea, tres corcheas, divididas en cuatro, fusas, o sea, cuatro por tres, doce, si hiciéramos solamente, este, rulo, de fusas, en tres corcheas, serían doce golpes, uno, dos, perdón, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, doce golpes, se agrega la primera nota, de la primer semicorchea, del compás, número diez, no sé que sería esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, uno, trece, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, ese sería un rulo de trece golpes, si empezáramos en la segunda corchea de la primer célula, sería esto, uno, la corchea, y los trece, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, el tema es que acá le agregamos la típica apodatura, antes de empezar el rulo, que está demarcado muy bellamente, mediante una impresora fantástica, una apodatura que hace que se transforme en un rulo de quince golpes, y ahí está el tema de la interpretación, las dos interpretaciones sobre la escritura del rulo este, es decir, si acá está escrito la negra con punto, divididos en fusa, y le agregamos un drag, que sería una doble apodatura, visualmente podemos sacar la conclusión de que efectivamente la velocidad de ese drag es distinta a la velocidad de cada una de las fusas del rulo ese, porque es una apodatura y las apodaturas no se miden, digamos, metronómicamente, simplemente se hacen dos golpes antes de la nota real, entonces, esa es la primera interpretación, y la segunda sería, pero, escuchame, me está poniendo una negra con punto, con la división difusa, más una apodatura, doble, y arriba me está diciendo quince golpes, o sea, eh, five, no, sea, seis, five, ten, five, ten, stroke, o quince golpes, para lo que nos detiene en inglés, quiere decir que esa apodatura se interpreta como que los dos golpes están exactamente en la misma velocidad de cada uno de los golpes del rulo, entonces, tenemos que hacer quince golpes iguales, o sea, serían catorce golpes, los dos, digamos, los doce golpes de las tres corcheas, más dos golpes son catorce, más la primera nota de la célula del compa número once, ya tenemos los quince, entonces, este compa suena así, porque las dos primeras notas estoy anticipando como si estuviéramos tocando esto, si yo estuviera tocando la corchea y después la segunda corchea, pero empiezo el rubro, sería así, ta, tema que me tengo que anticipar con la izquierda y hacer las dos notas antes, y acá hay que hacer otra salvedad, porque fíjese que en esta hermosa mañana, después de días de lluvia, tocándolo lento me doy con la sorpresa, de que cuando lo toco bien lento, y como lo tocamos recién, si sale como más natural hacer esa doble apodatura a distinta velocidad, como si hicieramos esto, se nota la diferencia de velocidad, pero cuando uno lo toca más rápido, si es más complicado hacer eso, entonces aportamos directamente a la mediocridad absoluta, de la interpretación fácil, donde los quince golpes son iguales, muy bien, compas diez, tenemos esa primera célula, repiten los compas anteriores, de tocar la nota uno, dos, dos, cuatro, después viene la segunda célula que es una corchea, y después viene un rulo de siete, pero, hay que hacer la salvedad acá, de que este rulo de siete del compas diez, no es lo mismo, no es el mismo rulo de siete, de, por ejemplo, de la anacruza, o del compas número ocho, en el compas número ocho, por ejemplo, en la segunda célula, tenemos un rulo de siete, que lo plasmamos las seis notas, en el tiempo de una corchea, o sea, como si estuvieramos tocando un tresillo de semicorchea, y dividiéndolo, seis notas en tiempo de fusa, de tresillo, pero acá, este rulo de siete es distinto, porque es, tenemos un, dice, seven stroke, y tenemos el drag, o sea, quiere decir que, esa corchea, está planteada, como si estuviéramos dividiendo la corchea misma, en cuatro fusas, más la primera nota de la célula siguiente, o sea, como el rulo de cinco, pero le agregamos el drag, o sea, que ese rulo de siete va a sonar, como un rulo de cinco, más la apuntatura, no va a sonar, como un tresillo de semicorchea, dividido en fusa, ¿se entiende lo que estoy diciendo, hijo? bien, entonces esto, no lo mismo hacer esto, el rulo de siete, que el rulo de siete drag, tiene, es bastante, bastante distinto, digamos, las notas se abren mucho más, mirá, acabo de, acabo de inventar, que este rulo de siete, le voy a poner el rulo de siete drag, bien, seguimos, compa número once, tenemos dos semicorcheas, este, acentuada, y rulo de cinco, dos semicorcheas acentuadas, rulo de cinco, o sea, esto, recomiendo practicar ese compa, muy atentamente, compa número dos, empieza la misma cérvula, la típica de este solo, donde hacemos semicorchea, corchea, semicorchea, más la corchea con flan, y el rulo de siete drag, o sea, entonces esto, si tocara el rulo de siete, como el, como el que está planteado en el compa ocho, o en la cruza, sería esto, muy distinto a esto, o sea, ¿escuchan la diferencia? ¿no? bueno, fantástico lo tuve, seguimos, compa número dos, tiene cuatro semicorcheas, aquí vamos, acentuando la semicorchea uno y tres, y la típica, compa número tres es honesto, compa catorce, corchea, dos semicorchea, dos semicorchea, corchea, rítmicamente suena, ta, 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 en compa catorce, ta, 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 el tema es que acá, pegamos unos acentos, que demarcan, este, suena como una especie de tumbado, en compas catorce, también se puede ver, en la que la semicorchea cuatro, con respecto a la semicorchea uno, de la segunda cero, tiene una, este, una ligadura, de prolongación, entonces, la primera semicorchea, de la segunda cero, no se toca, entonces, rítmicamente suena, ta, 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 bueno, acento, mortal, suena como un tumbado, casi, como tocar una timba, con un bam bam, compas quince, la típica cero, la semicorchea, corchea, semicorchea, más cuatro semicorcheas, con un bam, y acento de la segunda, que es, este, el famoso flamacuá, entonces, esto, y, el compas dieciséis, tenemos, la típica célula, semicorchea, corteo, semicorchea, con los dos, de la primera, más la corchea, en flam, y el rulo de siete, acá, donde se plantea, la barra de repetición, y volvemos a empezar, desde arriba, sin la anacruza, porque la anacruza, es igual, a la segunda célula, del compas número dieciséis, ahí donde está, aquí de la ecuación, es como si, la anacruza estuviera, planteada, en el compas dieciséis, repetimos todo de nuevo, y en la segunda vuelta, a ese compas dieciséis, lo salteamos, y pasamos, a lo que sería, el compas diecisiete, que se transformaría, en el final, en el compas dieciséis, lo estamos quitando, haciendo un enroque, de compases, el último compas, tiene un transito de semicórchia, dos semicórchia, y una negra en flam, fantástico, ahora, después de haber hecho, este breve análisis de células, facilitamos, a la audiencia general, la ejecución, del solo número nueve, en un tiempito, más rápido, ochenta, un, dos, tres, ¡ah! ¡Gracias! 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 Ahora haciendo un análisis un poco más musical de la cuestión podemos verificar que las frases están plasmadas como casi todos los solos de este libro en frases de cuatro compases y donde por lo general tiene la típica pregunta-respuesta pregunta-respuesta, pregunta dos primeros compases, respuesta dos segundos compases entonces la primera frase está marcada por el compás 1, 2, 3 y 4 donde en el compás 1 y 2 hacemos la pregunta, respuesta en el compás 3 y 4 la frase 1 son estos de esa frase podemos sacar la pregunta y la respuesta la pregunta responde la diferencia entre una pregunta y respuesta se supone que está demarcada por algunas diferencias en cuestiones rítmicas en la célula pero tiene mucho que ver la una que la otra es como quien charla con otra persona uno no puede charlar con un tipo y decirle disculpeme, tenemos hora y el tipo te responde mira, los sustentos económicos no significan nada ahí, la pregunta y la respuesta tienen una diferencia importante y no se unen no hay pregunta y respuesta, hay como dos planteos ahora si uno le pregunta disculpame, ¿tenes hora? y mira, la hora que viene se plantea como vos ¿querés? una respuesta medio rara para una charla en la calle en los compases 5, 6, 7, 8 tenemos la frase número 2 suena esto la vuelta la frase número 2 te acabo de pegar un codazo el estiramiento hay el sol son y también te planteo como una pregunta y respuesta pregunta responde la frase número 3 la frase número 3 compás 9, 10, 11, 12 digamos, acá en la frase número 3 se plantea como otro discurso el humo dividir la obra en dos partes donde cada parte tiene dos frases la frase 3 o sea que entramos en una parte B de todo el discurso general frase número 3 de esa frase número 3 también tenemos pregunta y respuesta la pregunta respuesta 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 contundente en este caso de la frase número 3 y la frase número 4 está planteada en lo que sería el compás 12, 13, 14, 15 no, 13, 14, 15, 16 donde tenemos una típica pregunta respuesta respuesta y así se van planteando es muy musical todos los solos por eso es tan divertido de hacerlo quiero aclarar una vez más que fíjese que la altura y el volumen que estoy tocando es excesivo pero sirve de mucho para la ambientación técnica de las manos para generar este comodidades, músculos, los pesos de los palos no podemos aprender a tocar porque después cuando vamos a tocar el set nos quedamos cortos muy bien, ahora retocamos a 100 vamos a hacer vamos a hacer 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.